La Comisión de Salud, los colegas integrantes de esa comisión presentaron más de 27 indicaciones. Todas fueron rechazadas por el gobierno. Estas indicaciones apuntaban a defender los derechos de salud de las chilenas y los chilenos y a ir apartando este derecho constitucional que tenemos de acceso a salud digna, apartándolo del negociado a las ISAPRES. Sin embargo, el gobierno fue insistente, perseverante, en seguir defendiendo el negocio a las ISAPRES. Es por eso que le daremos un plazo al gobierno, mañana a las 10, 11 de la mañana, que responda a la propuesta, a las observaciones, los 7 u 8 problemas más graves que nosotros vemos en este proyecto de ley que atentan contra la salud de las chilenas y los chilenos. Y si no responde y si no acerca posiciones, votaremos, por cierto, en contra de la ira de legislar.